Hoy empezamos por tres clásicas olas del Perú. También pasaremos por José Gor y daremos una vuelta por el mundo del surf a través de las imágenes más destacadas de la semana. Todo esto y más en un Flash. Perú tiene gran variedad de olas, derechas, izquierdas, puntas, de arena o de roca. En este clip, el surfista local Jean-Pierre Collin nos muestra la herradura, Panic Point y Pico Alto, tres clásicas olas ubicadas en la costa de la antigua tierra de los Incas. México estuvo en boca de todos y no solamente por la vuelta del CT, luego de 15 años. Jackson Dorian viajó al país de los tacos y disfrutó de unas buenas sesiones en Punta Conejo junto al grum de cicatela Kalama Stratton y el veterano Tom Curren. Y de Latinoamérica, nos damos un salto hasta Europa. Adelante compañero. El mejor Lombo Art Nacional se dará cita en la localidad asturiana de Salinas con la disputa del Campeonato de España de esta modalidad. El Salinas Lombo Art Festival no será como otras ediciones, pero se espera que los tablones vuelvan a dar color a uno de los paseos más afamados de la costa cantábrica. La desesperante escasez de olas del verano europeo empieza a dar un giro. En las concurridas playas francesas disfrutaron hace pocos días del primer suel de la temporada. Y seguro que pensando en lo que se viene a partir del mes de septiembre. Y de Europa, damos un salto hasta Latinoamérica. Adelante compañeros. México dio el cierre a las pruebas del Championship Tour. Tras el anuncio de la cancelación del Tahiti Pro, Barra de la Cruz ofreció un gran espectáculo y la victoria para Jack Robinson y Stephanie Gilmour. Tendremos que esperar a las finales de Old Trestles, California, para conocer los nuevos campeones del mundo. Mientras, el Tahitiano Kauli Bass surfió una de las olas más grandes de la historia en Teupo. Un auténtico monstruo. Muchos de los testigos presentes en el lugar ya comparan esta ola con las olas que rompieron el épico Código Rojo del 27 de agosto de 2011. Donde se vieron las mayores olas en el también conocido como Muro de Calaveras. De las monstruosas olas de Teupo en Tahití a unas plácidas izquierdas en Honolulu, al sur de la isla de Oahu, en Hawái. Un buen oleaje de dirección sur llegó hasta su costa, animando el ambiente alrededor de la ola de Ala Moana Bones. La película Modern Collective de 2010 disparó la popularidad de Craig Anderson entre los amantes del surf con carácter underground. Esta semana, el surfista australiano nos ha sorprendido en este clip, surfeando sobre una tabla de mediano tamaño y sin perder su estilo. Un oleaje sólido del sur-suroeste con un periodo de 19 segundos y el viento adecuado del este de la estación seca. Es la receta perfecta para disfrutar del paraíso en Nusa Lembongan. Un tranquilo islote a solo 30 minutos en bote desde Bali, Indonesia. Una de las mejores olas tiene el nombre de Lassuration, así que mejor no olvidarse el botiquín. Y en Indonesia lo dejamos por esta semana. La próxima semana volveremos con las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Hasta luego. La próxima semana volveremos con las imágenes más destacadas.